Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aprende en Casa, espacio que gracias al gobierno federal, quien a través de la Secretaría de Educación Pública, nos permite estar en contacto con ustedes en esta cuarentena que ya se ha alargado un poco y desafortunadamente creo que se va a alargar otro poquitito más. ¿Por qué? Pues porque no se va a acabar esta pandemia de un día para otro. Y esto es lo que estamos llamando la nueva normalidad. ¿Qué es esto de la nueva normalidad? Todo mundo habla de la nueva normalidad. Bueno, pues la nueva normalidad suponemos que tiene que ver con esta situación. No es que un día digan ya se acabó la pandemia, COVID-19 ya no hay. No, van a tener que pasar varias situaciones para poder decir que ya digamos estamos inmunes. ¿Y qué tiene que pasar? Bueno, de alguna manera pues que encuentren un tratamiento definitivamente que sea accesible y que sea efectivo para todos. No solo en nuestro país, no solo en México, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque como hemos visto esto fue algo a nivel mundial. ¿Qué nos va a pasar? Pues vamos a ir haciendo ciertos cambios poquito a poquito, aunque nos digan que ya podemos empezar a salir, etcétera. Pues vamos a tener que estar muy pendientes para ser parte de nuestra vida de esta nueva normalidad, los semáforos. Ver si el semáforo está en rojo, si está en amarillo, si está en verde para poder tener ciertas actividades. ¿Qué podemos esperar de esto? Pues esta digamos nueva normalidad va a mantener algunos cambios sin duda alguna y uno de estos podría ser que algunas empresas, algunos trabajos que tienen esta posibilidad, pues los empleados se queden en su casa, es decir, hagan este trabajo desde su casa o lo que se le llama el home office. Probablemente también algunos estudiantes, quizá los que están en licenciaturas, maestrías, pues no tengan que acudir a las universidades físicamente o vayan en algunos momentos a algunas clases, pero otras probablemente las pueden tomar en línea, como ya hemos visto, pues de alguna manera ha funcionado. ¿Qué más nos puede pasar? Pues no va a ser tan fácil quitarnos todos estos disfraces que nos hemos acostumbrado en estos últimos meses a ponernos que la careta, pero el cubrebocas, sanitizarnos, vivir con el gel, etcétera. Yo creo que vamos a tener que seguir teniendo estos cuidados un rato más y estas medidas de higiene, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades. Ahora sí, los afortunados son los que están básicamente en el campo, en municipios que no están tan conglomerados como las ciudades. Ustedes sí pueden y van a disfrutar mucho más de la libertad. Nosotros todavía tenemos que tener muchas precauciones, no vamos a tener que seguir guardando nuestra sana distancia. Sin duda alguna, nuestras costumbres de consumo van a tener que cambiar. Es decir, veo muy poco probable que a mediano, corto plazo, pues tengamos eventos masivos. Si hay algún evento, digamos, deportivo, seguramente va a ser a la mitad del acceso. Si hay algún concierto público, sin duda también va a estar el acceso restringido. No por una cuestión de no dejar pasar, sino por cuidarnos y tener distancias. Vamos a tener que guardar estas sanas distancias. Lo estamos viendo como algunos países que ya empezaron a salir, etcétera. Sí se les pide y se les exige con toda razón seguirnos cuidando para no volver a crear otros contagios. ¿Qué también puede ser que pase? Pues la forma de viajar, incluso dentro de nuestro país. O sea, ya no vamos a ir a hoteles. Los hoteles probablemente no estén tan llenos como hasta ahora. Los transportes de viaje van a ser distintos. O sea, supongo, y eso creo que va a suceder también, y lo puedo asegurar, es que los autobuses para ir de aquí a Querétaro, pues no van a ir a todo su cupo. Eso pues va a ser así en un largo rato. Los cines, los teatros, las iglesias, restaurantes, tiendas, supermercados, van a tener que disminuir su capacidad. Vamos a tener que cuidar mucho, guardar nuestra distancia y tratar, pues, de seguir con nuestras reglas de sanidad. Y eso, sin duda alguna, nos van a beneficiar a todos. Sí suena que es difícil, pero ¿saben una cosa? Hemos demostrado y hemos visto que nos hemos ido adaptando poco a poco. Sí, esto ha conllevado algunas situaciones, ha conllevado emocionalmente a tener ciertos síntomas de estrés, de ansiedad, a veces algo de angustia. Pero hemos ido adaptando, lo hemos demostrado. En México hemos demostrado que podemos. Tenemos que seguir demostrando. La única manera y la palabra es adaptación. De verdad, es importante. Asimilemos que está siendo una situación, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y que tenemos que cuidar nuestra salud y cuidar la de todos, nuestra comunidad. Soy Gina Bechelani. No nos dejen de seguir. YouTube Aprende en Casa. Gracias. Gracias.